Con alegría, Señor, cantando vienen, con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz. Deseos de un mundo más humano que amen el bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen, con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor.